Bueno y vamos con la historia de este vecino que tiene 85 años, su hija lo inscribió por allá por febrero y pasó el tiempo y se cansó de esperar que lo llamaran para vacunarse, entonces la hija dice bueno vamos a ver qué pasa ingresó al sistema y ahí la sorpresa, aparece como que está vacunado y no es así Bueno tiene muchísimas esperanzas de poder vacunarse en el pronto tiempo pero no tiene la respuesta por parte de la provincia que si le ha dicho que la vacuna ha sido dada a una persona de la Carlota a quien registraron con su mismo documento pero ahora no hay vacuna para él Bueno yo la semana pasada no la otra, vengo entrando todos los meses a lo que es la página de Córdoba donde lo había inscripto y me salía que él estaba en lista de espera, entonces entro la semana pasada hace como 10 días, 15 días al CIDI y me resulta que él está vacunado Bueno hago todas las tratativas, empiezo a escribirme con la gente del CIDI, empiezo a escribirme con la gente de Córdoba y me dicen que sí, que hubo un problema, que vacunaron a una señora con el mismo DNI de él, de la Carlota Entonces bueno le digo, ¿qué hago? ¿qué paso? ¿seguir? Bueno me dijeron que iban a hacer un reclamo al Ministerio de Salud pero que él figuraba como vacunado en el Ministerio de Salud en vez de subir el reclamo, después me vuelvo a llamar yo porque no me dan solución me dijeron que ahí iban a hacer una denuncia, ellos mismos entonces le digo, bueno, me dicen nosotros de acá te hacemos la denuncia, le digo, bueno, pasame el número de denuncia no me pasaron nada me dijeron, quédate tranquila que lo vamos a volver a ingresar al listado pero ¿qué pasa? abajo de todo lo ingresaron yo hace de febrero que lo anoté, el 20 de febrero entonces le digo, dame una solución porque él tiene 84 años, le digo y hace dos meses que está esperando bueno, hace del 20 de febrero que yo lo anoté me dijeron, no te puedo dar ninguna solución fue un problema de tipeo donde figuran los dos vacunados por eso eso me llama la atención con número de lote, todo y bueno, y él tiene que esperar eso me dijeron o sea, los dos vacunados, o sea, como que se pusieron dos vacunas claro sí, los dos vacunados y lo más cómico es que él se vacunó en la Carlota o sea, figura como está vacunado en la Carlota y él vive en Río Cuarto o sea, nada que ver pero bueno figura vacunado en la Carlota, Augusto así dice pero usted no se acuerda de haber ido a la Carlota que lo vacune no, no y yo sabía dónde estoy anotado en San Pacho, mire usted pero él ahora viene acá, está acá pero, o sea, el lote de la vacuna, todo, está todo normal, todo escrito y el lugar de vacunación es en la Carlota yo tengo acá los vecinos, están todos vacunados mire usted, y usted me tienen a la vuelta acá que ella es la que está dentro de esto porque cuenta yo voy derecho no, sí sí, me voy lógico, no es cierto yo le comentaba a él que sí que él me tiene a mí y los abuelos que no los llaman y no saben si tal vez le pasó lo mismo porque yo entiendo la situación que en esa época de él las mujeres y los hombres tenían el mismo DNI pero yo a él lo noté con el número de Quill o sea, ni siquiera consideraron el número de Quill entonces le digo a él, le digo está bueno, informa porque hay abuelos como vos que todavía están esperando y tal vez han vacunado otro y han tildado los dos como te pasó a vos y también llamé el 0800 de la municipalidad que dijeron por todos lados que llamen el 0800 que muestran los casos como él nunca me atendieron siempre colapsado y yo creo que en tres días llamé 25 veces para ver la situación de él nunca me atendieron en teléfono o sea que al día de hoy no sé si lo van a vacunar no sé cuándo y no sé en qué lugar de la lista está porque de Córdoba me dijeron que lo anotaban como si él recién se hubiese inscrito